¡Ay! ¡Fadre Diomedes Ría! ¡Le sigue aquí en el corazón! Ayer tuve otro sueño con Dios Yo puedo soñar con Dios, eso no es falta de respeto Soñar con Dios es hermoso Y me dijo Dios estas palabras ¡Fadre hoy cumple Diomedes seis años que me lo traje! Ustedes no han aceptado Yo los entiendo que me traje al mejor Yo no me lo iba a traer, fue que San Pedro se equivocó El que se iban a traer a Papi Díaz Yo no sé San Pedro, no él vive nuestro liado ¡Fadre hoy cumple Diomedes! ¡Fadre hoy cumple Diomedes! Yo les digo esto Fabio, tú que tenés bastantes seguidores que te escriban Yo les mando a Diomedes y a Martín Y ustedes digan cuáles dos cantantes me traen Con una condición Que no sea ni Poncho Zuleta ni Jorge Oñate Porque a Poncho y a Jorge los voy a dejar en la tierra cien años más Porque esos son los papás Así que déjalos quietos Después de no ser Poncho y Jorge Ustedes señores seguidores me escriben Yo sueño otra vez con Dios Y digo Señor Lo que la gente quiere que te lleve ahí es a fulano y fulano Entonces él me va a decir Hoy mismo me lo traigo Hoy mismo lo es nunca Y yo mañana mismo les pongo en el Valle de Omedes y a Martín Seguidores Vamos a mandarle a Dios a decir adiós conmigo Yo estoy con él en el llamado Que no sea Poncho ni Jorge Y de para allá Él dice que el que escoja Que no tiene que ver con más ninguno Y después de no ser Poncho y Oñate Que no tiene que ver si es hombre, si es mujer Si canta, si no Quien sea Ojo, vamos Vamos que este sueño nos va a tener esta noche Y mañana tenemos Dios Media, Martín En la tierra Y dos que manden para el cielo Ya que descansen Fuera